El comisionado de la Policía Federal, Manelij, Castilla informó de los resultados durante el primer semestre de 2018 del operativo «Escudo Titán», que se implementa en todo el país. Se han asegurado 2.647 personas vinculadas con diferentes delitos de alto impacto como homicidio, secuestro. Se han ejecutado 1.043 órdenes de aprehensión y reaprehensión en todos los municipios en donde se lleva a cabo el operativo, apuntó Manelij, Castilla. El operativo «Escudo Titán» ha permitido, entre otros objetivos, la cumplimentación de 1.043 órdenes de aprehensión y reaprehensión en 10 entidades. Twitter arroba Navarrete Prida El operativo «Escudo Titán» ha permitido, entre otros objetivos, la cumplimentación de 1.043 órdenes de aprehensión y reaprehensión en 10 entidades. Twitter arroba Navarrete Prida 5.000 litros de precursores químicos 376.000 litros de diésel 2.600.000 litros de gasolina 22 avionetas con matrícula apócrifa Disminuyen homicidios dolosos en el país tras implementación del operativo «Escudo Titán» Manelij, Castilla. Bajar salarios de policías no justifica la corrupción En el pasado jueves, el comisionado de la Policía Federal dijo que en materia del combate al robo de combustible se clausuraron 467 tomas clandestinas de combustible y en materia de robo de vehículos se recuperaron 2.278 automóviles con reporte de robo. El comisionado de la Policía Federal, Manelij, Castilla, aseguró que bajar los salarios de los policías que trabajan en áreas de seguridad, como pretende la próxima administración, no será garantía de que disminuya la corrupción. La persona que es corrupta, lo es con o sin aumento o incremento de sueldo, no puede ser un argumento para justificar la corrupción la disminución del salario, porque la corrupción es un problema con diferentes ángulos y no es un problema unilateral, señaló Manelij, Castilla, comisionado de la Policía Federal. Dijo que la Policía Federal espera que la próxima administración continúe apoyándose en áreas de inteligencia y de estrategias para determinar si se deba avanzar en cambiar el modelo o las estrategias en materia de prevención del delito y seguridad pública. No podemos pensar en un modelo exitoso que carezca de herramientas de inteligencia, hay que ver en su justa dimensión lo que se está pretendiendo hacer, esperar. No estamos satisfechos con los logros, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, si la percepción sigue siendo que debemos hacer más, pues tendremos que estar revisando las estrategias, destacó Manelij, Castilla. El comisionado fue entrevistado luego de participar en el foro, como, cuando, con que, en el que participaron diferentes organizaciones como, alto al secuestro, en el que se analizaron diferentes temas relacionados con el fortalecimiento del sistema de justicia penal, política criminal, secuestros y derechos humanos de las víctimas. Manelij, Castilla inaugura coloquio sobre ciberseguridad para medios con información de Mario Torres, LLH.